Ritmo, pasión y sentimiento Amor, amor Baila, baila La zona sur Ay, qué bonito Cielo estrellado Qué lindo es Noche divina No hay otro igual Cielo estrellado Qué lindo es Noche divina No hay otro igual Te llevaré Te llevaré A conocer A conocer Una campaña Y ahí serás Una mujer Y ahí serás Una mujer Mía, mía Porque así tú lo quisiste Niña, mía Mía, mía Porque ese es tu deseo Y mi deseo Lléname de amor Tan solo amor Tan solo amor Lléname de amor Tan solo amor Ritmo, pasión y movimiento Cielo estrellado Y sigue la máquina Cielo estrellado Cielo estrellado Cielo estrellado Qué lindo es Noche divina No hay otro igual Cielo estrellado Cielo estrellado Cielo estrellado Qué lindo es Noche divina No hay otro igual No hay otro igual Llevaré Te llevaré Me llevaré Con usted A conocer Con la cabaña Y ahí serás Una mujer Y ahí serás Una mujer Mía, mía Porque así tú lo quisiste, niña mía Mía, mía Porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor Tan solo amor Lléname de amor Tan solo amor